La mañana de ayer jueves encontró sin vida al presentador y actor mexicano Renato López. Decenas de famosos expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Lamentablemente el actor de 33 años fue encontrado dentro de un vehículo baleado acompañado de su publicista quien también falleció. Descanse en paz Renato López.